Estaba invitado David Beckham. Dale, José. Nos reímos. Dale, José. Chicos, no cumplen con su palabra. Dije, no se rían. Pero nos reímos. Estaba invitado David Beckham. O por lo menos la jefa de prensa o el jefe de prensa de ayer dijo que iba a estar David Beckham en su cumpleaños. Eso es incomprobable. Eso es incomprobable. No, lo puedo comprobar porque no fue David Beckham. O sea, la invitación... Si la tienen debajo del colchón o abajo de un zócalo y tienen todo ahí en fajo, no lo sabemos. Pero igual ahora el ángel... ¡No os pintaron!